¿Dónde encontrar un coche de ocasión, seminuevo o kilómetro cero, al mejor precio y con la mayor garantía del mercado? En AutoKey, por supuesto. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en Avenida de Valladolid y elige entre una amplia oferta de vehículos el más adecuado a tus necesidades. AutoKey, de Mateo Grupo Concesionarios. Tu confianza, nuestra garantía. Situada en la localidad soriana de Rejas Ducero, a pocos kilómetros del Burgo de Osma y del Cañón del Río Lobos, poseedora de cuatro estrellas verdes, se encuentra la Casa Rural La Abuela Lucía. Se trata de una vivienda con dos plantas. En la parte inferior podremos encontrar un salón comedor con chimenea y muchos detalles que no dejarán indiferentes a nadie, como sus tanques de peces. En la parte superior, cuatro habitaciones, dos de ellas aguardilladas. Todas las habitaciones cuentan con una decoración diferente y personalizada. Además, uno de los baños cuenta con bañera de hidromasaje. La casa dispone de un merendero con unas vistas inigualables. En la Casa Rural La Abuela Lucía se cuida hasta el último detalle para que sus inquilinos solo tengan que relajarse y disfrutar como en su propia casa. Casa Rural La Abuela Lucía, en Rejas Ducero. Me gusta tu tierra. Conozco tu nombre. Eres la diferencia. Siempre vas de etiqueta. Te hace irresistible. Tu alma es especial. Tienes chispa. Cuentas con energía saludable. Eres auténtico. Algo nos une. Sé dónde encontrarte. Si es de Soria, es Torretno. La sexta edición de la Soria Gastronómica tendrá un presupuesto de 180.000 euros. Se celebrará entre el 22 y el 23 de octubre en el Palacio de la Audiencia. El esquema de este evento ha sido presentado este viernes por la consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León, María Josefa García Cirac. Según planteaba, serán tres los ejes que vertebran las actividades orientadas al mundo de los hongos. El abordar desde el ámbito de la nutrición el papel de los hongos como superalimentos, alimentos saludables y medicinales. Un segundo eje será el valorar la adaptación al cambio climático. Podríamos plantearnos qué hacer en un año sin setas. Y el tercer ámbito de trabajo fundamental será el micoturismo, el buscar setas, el encontrar setas, el cocinar setas, el sentir y respetar el reino fungi. Desde el ánimo de la sostenibilidad y del turismo gastronómico. Durante dos días serán numerosos los expertos, investigadores y cocineros que pasarán por talleres, conferencias y demostraciones. Varios serán los cocineros consagrados que participarán junto con Jóvenes Valores. También se realizará un reconocimiento al chef argentino Mauro Colagreco. Y en esta edición el reconocimiento Micología Castilla y León recaerá sobre el chef Mauro Colagreco. Como saben es un cocinero de origen argentino, su restaurante es el tercer restaurante mejor del mundo y recibirá el reconocimiento de la gastronomía de Castilla y León. Gracias por ver el video.